Ya está adjudicada la demolición del antiguo edificio de los maestros, un bloque inmenso en relación al resto de construcciones y astrinas, deshabitado desde hace décadas y en estado ruinoso. Una medida que siempre reclamaron los vecinos ante el peligro de derrumbe y porque el solar aumentará las escasas plazas de aparcamiento de la Villa Marinera. Me parece fenomenal que lo tiren y sobre todo si dicen que van a hacer un aparcamiento y que van al Cerro de los Críos. Un fin de semana o un puente vienen los municipales y nos cargan unas multas. Y la verdad que hay un polígono para los críos y para todo el que pase por ahí. El consistorio acaba de adjudicar el proyecto de demolición en unos 4.000 euros.